y hola amigos muy buenas tardes hoy estamos aquí es 12 de diciembre día de la virgen de guadalupe para los católicos y me voy a vestir de guare y quería mostrarles como es el traje típico de aquí de Uruapan porque este no es el de todos lados es el de aquí de Uruapan y quiero enseñarles como es ahorita les muestro déjenme cambiar bueno miren amigos ya me cambié este es el traje de guare de Uruapan bueno cada quien lo hace diferente esta virgen este mandil lo hizo mi mamá con la virgen miren este la panda también también me la hizo ella oh ahí está bien y la blusa y la blusa esa la compré esa la compré pero miren que bonito está el mandil a ver si alcanzan a verlo hasta allá ese es el mandil que me hizo mi mamá y pues lleva las las trenzas que creo que me quedan nada más arriba pero estas son las trenzas le pusimos un moño aquí para tapar donde agarró las bolitas y pues es todo ahorita nos vamos a ir al templo de Guadalupe que es donde donde festejan a la virgen de Guadalupe y a ver si les puedo grabar allá siento que va a haber muchísima gente pero quería mostrarles el traje típico de Guadalupe los mandilas los pueden hacer de diferentes maneras solo este lo hicieron aquí bueno ahorita nos vemos chicos bueno amigos pues ya nos vamos miren lo que me faltaba enseñarles los collares me faltaba ponerme los collares me habían olvidado y aquí estamos esperando a que baje Michelle que es muy mañoso pero ahorita nos vemos allá nada más quería enseñarles mis collares porque luego ya se me olvida ya al rato entre una cosa y otra se me olvida aquí es el templo de Guadalupe vamos a entrar yo creo hay que hacer fila hay que hacer fila hay que hacer fila hasta acá carlos hasta allá está la fila ahí es salida déjame ver por aquí tenemos que hacer fila hasta allá tenemos que hacer fila si no no vamos a salir miren amigos aquí estamos todavía haciendo fila porque no no dejan pasar nada más así y hay que hacer fila aquí miren toda esa fila ahí está la entrada y vamos a entrar por acá y vamos a salir por allá pero ahorita tenemos que esperar aquí ahorita tenemos que esperar aquí a a entrar si los venden a los coleros y los compran churros allá venden mucha comida miren para allá con un malo y a a a a miren a 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 ¡Vamos! Hay mucha gente y mucha gente. Qué bonito el candelabro, ¿o qué? ¿Candelabro o 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 qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué dices? ¿La quieres parada? Gracias. Entonces, tócalo con uno. Gracias. ¿Qué? 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 copal mira Mario tu capilla otra corona de adviento oh miren ahí está el niñito que vimos el otro día en Baracho ahí está la virgen de Boralpe se ve muy bonito su altar pero ah este está ahí arriba como se llama el senillo como se llama el senillo ahí ni se puede ahí ni la dice que está aquí si se ve y por qué están enterados los dos ah es allí ya te van a aventar otro tipo al que quiera mira 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 ay mira que bonito ahí van mira ya van ahí van cuetes como se dice como se dice Elia juegos pirotécnicos o fuegos pirotécnicos suena igual ahí están aventando pues cuetes con luces porque a ver si alcanzamos a ver y la banana te va a fin ajá y por qué ahí no sabes se me ha cerrado nunca al barriar lecho hasta ahorita y ahí va a pasar y ahí va y ahí va se fue bien ahí va se fue bien arriba sí te verás eso es para allá vete se lo enfoca espérate Carlos no vamos a otra vez así se vio ¿sí se vio? sí nos tapó un poquito la la lámina bueno amigos pues ya regresamos ya fuimos al templo les grabé nada más poquito y y fue un poquito lo que grabamos porque hay demasiada gente y no dejan grabar no dejan caminar entonces fue muy poquito lo que grabé pero nada más quería para que vieran lo que es lo que es aquí lo de la Virgen de Guadalupe y la vestimenta que usamos cuando nos vestimos de 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 aquí en en Europa y pues presentándoles mi altar nuevamente y esto fue lo que hicimos el día de hoy espero que les guste espero que les gusten nuestras tradiciones o nuestras costumbres no sé o o o o lo que es nuestra religión católica para nosotros los católicos muchas gracias por acompañarnos en este video y espero que les guste bye muy buenas noches y compartan y suscribanse al canal y denle like muchas gracias bye